Unos lo titularon canción, pero el título original es de qué callada manera, así que disfrútenlo a cantarlo todo el mundo, ok, y dice Para mí sería un honor que ustedes cantaran conmigo, le aviso De qué callada manera, el me ha hecho un viento Como si fuera la primavera, yo muriendo Y la que me va a surgir, me llenamos en la camisa, todas las flores de a mí Y el me dijo que yo era linda, siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera, yo estoy canto En cambio a castigo, entonces me brindé una rosa, Jesús rosa el principal De qué callada manera, el me ha hecho un viento Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo La, 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 la Bueno preparados familia La participación ahora es de ustedes Pero no me tumben el quiso Porque si no, no puedo volver Ahora si, fíjense ustedes son los cantantes ahora ¿De qué calla, amane? Sin miedo El derramo en la camisa Ah, ustedes necesitan un empuje Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo ¿Quién me dijo que yo? Dale, dale Como quien fuera la primavera El cambio que te dijo Miren, miren Ahora si, todo el mundo que se oiga Y todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo, mi gente, con la mano arriba Dice La, 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 la La, 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 la Ay, nada más Bueno, ese coro que se oiga más duro El coro que se oiga más duro La, 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 la La, 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 la La gente que está por allá bailando Arrímense pa' acá Arrímense pa' acá Pa' que lo doles de verdad No sé, oye Hay que darle pan de trago Miren Hay que dejarlo que rompan Ese coro que se oiga otra vez Pero duro, que se oiga duro Necesita coger un pollito Vamos a dejar a las mujeres Las mujeres solas Vamos a ver cómo funciona esto Las mujeres solas Esto dice Arrímense Bueno, los caballeros No me hagan quedar mal No me hagan quedar mal Los caballeros solos Los varones Los hombres Por fin, gracias a Dios Y nos juntamos todos Para el último coro Los nenes con las nenas Y las nenas con los nenes Que se oiga Es la cosa Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va